Ya se acerca la mañana Ya se acerca la mañana Ya viene esa dimensión Vamos a tumbar la caña Al sol del huirón Tumbar la caña, mi barito Tumbará Tumbar la caña, mi barito Tumbará Levántate mamá y me Que ya viene la mañana Levántate mamá y me Que ya viene la mañana Dame mi buche café Como lo fue la Mariana Bala caña, mi barito Tumbará Oye, tumbala bien Si no, no la tumbes Bala caña, mi barito Tumbará Yo la tumbo cuando quiero Y no cuando quiera el viento Bala caña, mi barito Tumbará Si tú no, no la tumbas Si tú no, no la tumbas Hoy, yo no la tumbo Mañana Tumba la caña, mi barito Tumbará Tumba 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 Cuando yo diga, si no te digo, tú no la tomes. No, 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 si quieres, tumba la, 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 la mayor, la menor, sea agua. Tumba la, 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 tumba la